Hay unos chavales que están empezando ahora en el mundillo de la música Se hacen llamar los dioses Tu buena gente Y vamos a reaccionar Y os diré que me parece Y si hacemos una tier list Categorías, dioses, bof Muga pa mucha gracia, pochilla, mierdonazo Si pongo algo en mierdonazo No es mi intención ofender a nadie Y no es que signifique que sea mierdonazo Sino que es mierdonazo comparada con las demás Vamos a ver que tal Los dioses Hay gente que le falta contexto No son canciones de IlloJuan y Spock como tal Son de Kike y Juanillo, los personajes de Marbella Exacto A ver que tal Esta si que la he escuchado Kike y Juanillo Ahí está Ah mira y aquí que está Esto que es grabando lo que sea el álbum No me fijé en esto Una lipotimia Un puñalón Los dioses son Año en prisión Que se escuche en la luna Que se escuche en la luna Que barbaridad Una pregunta Esto está en Spotify y toda la movida Está como en 30 plataformas y no es coño Yo venía a currar con ello puesto Si hombre te has ido a trabajar Víctor con este álbum en el coche Un puñalón Bien ¿no? Esta está bien Está bien A ver es la intro No sé muy bien hasta qué punto es importante en lo que es el álbum ¿no? Pero o sea no la pondría en dioses Y a ver tampoco la pondría en bof A lo mejor la pongo aquí ¿no? O sea está bien Yo voy a dejarla aquí Y luego con respecto a las demás Vamos viendo Vamos con Diabla ¿Qué pasa olvidona? Que te pones a escuchar el disco de los dioses Y no me escribes Vale pues nada Permitidme que haga una cosa ¿Cuál es Diabla no? De momento aquí Vamos a ver cómo avanza Hay que ver Te la perdono ¿eh? Oye una pregunta ¿Cuántos dedos te acaban en el coche? ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento ¿Cómo? Hay que ver Te la perdono ¿eh? Oye una pregunta ¿Cuántos dedos te acaban en el coche? Vale Pregunta rápida ¿Esto es IA? Esto no es IA ¿verdad? Ah fue un audio de Whatsapp Fue un audio por Whatsapp Tú eres muy madura para tu edad ¿no? Tú has sido pretendienta ¿no? ¿Tú qué pasa? ¿Que te has olvidado de mí o qué? Ella es Mardosa Validita te tona Me encanta Vamos a medirnos las manos a ver Pero Y yo contigo se puede hablar de tozo Me encanta Eeeh Eeeh Conmigo sobra la palabra Bebe tú eres una diabla Bebe tú eres una diabla Jamás me imaginaba una canción En la que hombre Sé que no es Illo Juan Illo Juan No es como su personaje Pero que dijera bebesita Es una cosa que no sabes Pero de ti no me gusta sorpresa Que barbaridad Te como toda la esterisco Y sabe a llave del buzón Recorro la tota y culo La técnica del Maxibon ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me parece mal que el Escofil Pero yo te dejo la tota morada Como un cofín Reservadito en el andén Y muchas botellas Estoy rodeado de niña hermano Me falta ella Qué bonito ¿Cómo? 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 Carlos Sobera Era un parguela ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo digo a capela Devuélveme a mi chorba Devuélveme a mi estrella O me planto en el plató corriendo Soy cucurella ¿Qué quieres? Bebe tú eres una diabla Me pones loco cuando me hablas Dices que yo soy la cabra Carlos Sobera ha pillado Conmigo sobra la palabra Escucha pero está guapa La canción ¿Eh? Aunque sea rollo Es que no sé cuánto de meme es O sea No sé cuál es el ratio de meme Es un álbum que nos mola O sea No lo sé Yo sé que cuando Juan nos contó esto Que además Víctor también lo sabía Por cierto No nos ha dicho nada Estaba como todo ilusionado Dijo Buah está guapísimo Nos lo estamos currando un montón Tal Va a salir dentro de poco O sea Estaba como mazo ilusionado Pero es que no sé Cuál es el porcentaje de Esto es un meme Me la pela O es un meme Pero no sé Le hemos puesto mucho cariño ¿Sabes? Pero como canción Quítame alguna cosa Que es full parodia Está guapa Es un meme bien hecho Sí Está guapa Me gusta esta Guay ¿eh? Guay ¿eh? de marbella de marbella de marbella pero bueno estoy llamando y no me lo coge bonito cargando roto aquí se olvidaron de cortar no escucha no cambio de opinión o sea me refiero la he puesto antes en dioses por el memillo de que sale jordi wilde pero me mola o sea me ha gustado de manera no irónica está guapísima la puta canción marbella bail no dioses es más bella te roban la cartera los dioses por marbella contra mí y sus parientas qué me pelea con la acera guau qué canción me recuerda esta base a qué canción me recuerda esta base no sé a cuál juanillo cocunero esta mierda de qué te sirve no tienes dinero ni patarrinas de kinder es el momento certero tu primo llegaste fin y bueno es el cabrón el catalán viendo sin shan contando fichas del casino hay una tima ilegal de un policía y tres filipinos tengo las tenes rotas y creo que me ha llamado mi primo me escapo por la ventana como un yamakasi prendo un capirote marihuana mientras pido un taxi creo que el abuelo ha mezclado el semena con dalsi y ahora tengo el boquino seco como el chocho una nancy lo que se va a tardar cualquier yohuaner o cualquier spock sponger en aprenderse esta puta canción guanillo ponte el google map al desvío de con y que no mira tanto el móvil que tiene que conducir la cata mañana a ver ya pero es que se termina ya la enfermera me suena del politenismo la privada en verdad al final aquí había mucho que esperar paso hermano mueve para la casa maquina prendedora hermano la de recepción tiene un empujo eh los piernas torcidas dime como esta la niña bro me basta como los dioses ostia ha sido muy corta tío vale creo que la dejaré aquí eh no se si no es que claro es que ahora he ocupado ya estas tres a lo mejor hay que bajar de momento esta ok esta guay vale niños maravilla que barbaridad estais escuchando hotel maligno quique montilla guanillo cocunero los dioses vivimos en en un mundo que es de tu novio pero si parece Mr. Potter parece un Pou con gafas a ver quique guanillo pesadilla hey como los niños maravilla hey tengo una yoga amarilla hey en ella paseo la gitanilla hey en ella paseo la jaquetona hey la llevo a comprar mercadona hey no me los peos que tira después de comer el madona yo el catalán me acaba de llamar para trabajar dice que tiene una empresa montada ¿dónde? mamografía S.A. mamografía S.L. dice que tiene un puesto para mí pero le faltan un par de papeles dice que quiere alguien que toque las tetas de todas esas mujeres yo ese soy yo quique montilla ahora los dos ponte rodillas arme el favor abre la boca y trágatelo no no me refiero al suero voy a palparte un poquito los senos estoy rapeando nada del esceno aparte los dos también soy rapero y si me pongo te monto un perchero fue carpintero modelo de dos yo sé de todo yo soy un dios los dioses los dioses hostia está guapa esta eh wow vamos a modificar un poco la tierles tío me encontré a Noel en la cañada le di un abrazo y robé sus cubanas tengo la entrada prohibida en el macana me siguen los rusos y mafias sicilianas ¿tú crees que me puede importar que me pare un policial local por robar un coto guard le doy el juego firmada a su niño que vuelva pa'l barrio no puede vacilar tengo el bigote de mister satán tengo la risa del perro patán dame tu pizza con el ceno champán tu novia improvisa en tortillalar lo salgo de un cómic tú del cobirán velo playmobil dame el móvil ya Kiki y Guarnillo son Kobi con Shaq te trepan la moto por la trinidad tirame el beatbox que se viene el freestyle el cenicero preñado de maiz pa' aquí el bombay trae pa' acá el balantay que hay reservadito con Casey Shojai los dioses 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 son yo, eh tengo una yoga amarilla en ella paseo la gitanilla en ella paseo la jaquezona la llevo a comprar mercadona yo pensaba Ricardo que tira después de comer el madona yo pensaba que era mucho más meme de lo que es por lo niño maravilla en plan es bastante pro maravilla en ella paseo la gitanilla en ella paseo la jaquetona la llevo a comprar mercadona yo no no ve los peos de cardo que tira después de comer el madona que cojones vale a ver que hago ahora espérate es que tengo un problema ahora voy a tener que poner los dioses son en pochilla eh porque es que tengo que bajar esta porque es que tengo que subir esta yo creo que me gusta más diabla todavía pero es que esta tampoco me parece pochilla hacemos así si no la voy a dejar en pochilla pero no porque sea pocha sino porque con respecto a las demás me ha gustado menos de paranoia a lo mejor lo cambiamos otra vez luego yo que sé tío no sé mi primo y yo esta noche hay un fiestón hoy nos liamos con dos 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 primo dame un condón que el otro se pinchó y tengo el nabo como un zar si son yo para ya hermano y yo ceno ponte ya la base bro dale al botón ya una palmera de la kiki no me tapa el sentimiento eso de menos a shari si dijera que no miento con la espalda tatuada con su ahora ha mejorado 200 euros enlace me cago en todo tu muerte yo lo sé el kiki te intimida yo lo sé pero te juro que en el fondo soy como papá no es toda marbella criticando sin conocerme espectaculares que se asusta el hashtag que tiene corazón muchico me han cerocado por la cara y yo lo siento los niños habéis rayado las niñas el pomelo ardiendo que paranoia en verdad primo es que se me ha juntado todo multa de 50 euros que al fin me ha caído por robo tres meses sin gimnasio y ya no se me marca la uve y esta mañana en Benalmaden me han tirado para atrás la iglesia y que no te rayes primo que tengo la mesa muy corta y se me hinchan los cojones como la panza de la porta la chara y miró mi lupita y allí encontró la clay me dio un discurso de navidad como si fuese rey me dijo siéntate guanillo soy un hombre quítate la gorra eres más guarro y más puerco que las botas de una obra tienes la punta del ciruelo como la nuca un avestruc no hay que sacarte de fiesta con la empuesta eres disco tú y yo gorda que las chavalas cofrades y hablamos de capirotes con menos credibilidad que el churumbel en los Houston Rockets gótica culona buenas tardes con permiso vengo en moto desde Chipiona con el chaquetón de Denirson de antemano ese mollete antequera no le hace falta un chorizo bueno guarda la pistola bro es mi top 1 a ver mi top 1 no es osea está bien está bien yo la pondría con Marbella by si yo la pondría aquí eh no es la que más me ha gustado de momento y a lo mejor por delante quizá por delante de Marbella by ahora creo que sí me quedan tres eh chulos con follones hola buen día escolta Quique que ya me ha contado tu entrenador que no eres titular del Málaga por consumir estupefacientes eh no te preocupes que ya hablaré yo con ese Face System escoltes avisa ahora mateis al guanillo que vamos a por esta inversión se va a tener que esconder en un maletero como el Puigdemont libertad inmediata para el flash político Quique Montilla mira toda la chula de Marbella agregarme su Quique barrabás empotado bueno mi primo también como el tuyo primo está guapa eh si dice de compartir vape de mora le meto la de John Cena si te invita un kukuru short y ta fina chulo chulo los dioses son unos chulos ya se lo tuvieron que pasar todo bien grabando uno no tiene más cuernos que un tricerado del curo chulo los dioses son unos chulos tu novia tiene el portapero como un romeo canguro esto? el maletero es gigante vale vale bueno está bien está bien que barbaridad que barbaridad ah pero no 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 pero ha sido muy cortito lo de follones tío nos gusta la Dalia la gorda la fea la Kylie la Ciri la Clay tengo todas las tías en el WhatsApp esperando pero me estoy usando una play los dioses quemando Marbella la moto gripando cuidado si los veis no creo que tengáis cojones venia por nosotros ustedes lo saben joder lo malo es que yo pensaba que es que claro la parte de follones ha sido super 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 breve tío podría haber sido pero la pondré aquí es que a lo mejor lo que hago es esto eh dejo aquí chulos subo niños maravilla pero tampoco es que suba las demás pero este espacio es para chulos vale nos falta entonces dos dos para dos y libertinaje habrá alguna mierdonazo vale dos para dos vale dos para dos espera un momento es que no esperaba no esperaba este comienzo déjame preparar un momento es que claro ha empezado como muy fuerte sabes espérate vamos allá venga polis a abrir laura ni colonia de lo dejo voy a ponerse papo a cebada como un burlados de veces que te dije te quedas solo tú y yo pero llámate a tu amiga que hoy hacemos un dos dos para dos dos para dos ¿Qué cojones es esto? dos para dos dos para dos Vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerla por aquí de momento Y luego vamos a ir viendo, ¿vale? De momento la vamos a dejar ahí, ¿vale? ¡Qué fuerte, tú! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Madre mía, es el de Mbou con más letra que he escuchado en toda mi vida Este mazo, cabrón Mi primo y yo ¡Qué fuerte! ¡Vengo matemáticos! ¡Móntate la dicha! ¡Móntate! ¡Móntate, cangura! Échate pa' allá, tío Que te huele la boca a un paquete de apetina Sí, con la sudadera de OGs y todo ¡Como un bote de shampoo! ¡Como un bote de shampoo! No la voy a mover de ahí, ¿eh? No me lo esperaba Es que... O sea, no me lo esperaba Lo voy a dejar aquí Por detrás de Diabla Es que Diabla me ha gustado mucho Vale, falta una Libertinaje Y luego viene el portero a rocear A decirme que no entro con la gorra de caja rural ¿Qué le pasa a ese? Que parece un lenguaje a la plancha, el mongolo Te he quitado la gorra, hermano Tengo más entrada que etiquetea Hermano, más entrada que Vegetta en un descapotable, pero Hay que entrar, como sea, hermano Hay que entrar, que hay en el reservaíste, la de niña Mira, esto es una ventana, ¿no? A ver, sube, sube, sube ¡Métele, métele! ¡Métele, métele! ¡Ya me deja el codo, hermano! ¡Tú! ¡Kike! Hermano, que te doy emojado, que te doy pepandoo Hostia, qué guapo Vale, vale Esta es flow discoteca en plan de cocaína, ¿sabes? O sea, esta es canción de estar drogadísimo No, no, yo no soy experta en nada, ¿eh? No, yo no soy Es flow outro Es que es, es outro En sí misma, yo la pondría aquí No me ha terminado de gustar Pero como la juzgamos con respecto a las demás del álbum A mí es la que menos me ha gustado Pero así queda mi tier list Diabla es la mejor, 100%, ¿eh? Es la hostia You don't live in a celebration You don't live in a celebration Pa' llevarte a Cancún No hay vendío la Playstation You don't live in a celebration You don't live in a celebration No hemos quedado en la cocun Pero tengo Playstation Hey, y'all